Hacer tostada. Aquí. Sí. Buenas tardes. Torteando. Sí. La base del alimento. Sí. Los mangos son para ustedes, no para las tortillas. Los mangos son para ustedes, no para las tortillas. Si quieren que los mangos... No, no, no. Era curiosidad. Bueno, ¿se podría probar una tortilla con sabor a mango? Sí. No vamos a dar cuenta ahorita si él la hizo una.